Música Ahora nos encontramos en White Beach Raya Blanca Hay una arena que es como una harinita, finita, finita El agua preciosa desde que sale el sol Se aclara muchísimo Esta es la playa más larga de todo por acá Tiene 4 km de largo En cuanto a las actividades, los hoteles La mejor zona Esta es la Main Road de Boracay Este es uno de los centros comerciales que hay junto a la playa A la altura de la estación 2 Aquí se monta una fiesta por la noche, tremenda La salsa que viven a practicar Lalingt búhري Ilja de Res ok La maíz aquí Esa es la beheldad Y esta es la islita con la marea vacía. Vamos a subir a la islita. 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 Vamos a subir a la islita.